En esta polis, mami, compadre en esta pavenda, mami Hacé la revista, wiki, wiki, mami Hacé la revista, presenta, mami Es verdad que ella fue una maleante en busca de mi colchón Yo no sé si cumplí las promesas que le hice por amor Tampoco sé si alguna de ellos dilata ya Si entre ella llego fuego, pólvora que estalla Con ella tengo un par de trucos que no fallan Cuando le canto en el oído y se desmaya Todo lo que la dolenca Solo escucho tropas y canciones de malean Si sos romántico se manda y se espanta Su peli favorita en el spotty es de cancha Cuando se chilen con amigos fuma cancha Después de un par de filipi de la revancha Ella juega en casa, luego lo hace en otro cancha Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha En esta polis, mami Compadre en esta pavenda, mami Hacé la revista, wiki, wiki, mami Hacé la revista, presenta, mami Yo got your name, my people, la corona 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 Tiene ganas, ella me llama Yo le pago un vuelo a Punta Cana Si me ama o no me ama Solo dame tiempo pa' prender la llama Vieron el novio tuyo y vamos a vernos tú y yo Vamos de la playa pa' mi, de pa' el New York Yo compadre reggae porque en verde es mejor Que lo demás lo pongo yo Todo lo que la dolenca Solo escucho tropas y canciones de malean Si sos romántico se manda y se espanta Su peli favorita en el spotty es de cancha Cuando se chilen con amigos fuma cancha Después de un par de filipi de la revancha Ella juega en casa luego late en otra cancha Tiene un navio rico y en el barrio le dan marcha Yo tengo que tener esta polis mano Yo tengo que tener esta babana Todo lo que le hago le encanta Solo escucha tropas y canciones de maleantes Si soy romántico se manda y se espanta Su peli favorita en el spot y ya se cansa Cuando está chillin' con un amigo fuma cancha Después de un par de filipi de la reventa Ella juega en casa luego lo hace en otro cancha Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha ¡Ya ma!